¿Por qué rechazas mi propuesta? Si solo quiero amarte Es tu único secreto entre los dos Ya lo saben tus padres Te niegues a darme la razón Dices que ya no soy tu dueño Pero pregúntale a tu corazón Si no soy parte de tus sueños A tus padres diré que aunque no tengo dinero Te cuidaré como si fueras Lo único que tengo Te confieso Te prometo No entiendo por qué me rechazas Si yo quiero amarte a mi mundo De esa será cara Segundo tu miedo de amar Deseo que esto llegue a su final Y sin dormida hay turbulencia En tu familia de riqueza Confiesaré Que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo y vas No entiendo por qué rechazas Y sin dudas Deshacer a cada segundo tu miedo de amar Deseo que esto llegue a su final Si por mí hay turbulencia en tu familia de riqueza Confiesa, leo, que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo un libro hasta que te des sueño Yo te leo un libro hasta que te des sueño